La ciudad de Viña del Mar Bueno, aquí estamos en la costa del Pacífico chileno la ciudad de Viña del Mar estamos en el camino entre Viña y Concon para allá si se puede ver bien esta Viña y para este lado está Concon es una localidad muy hermosa del Pacífico se pueden observar toco un día lindo y se pueden prevear como les mostré otra vez están las dunas donde se pueden hacer buenas caminatas y muy entretenidas en este capítulo rápido aprovechando que estoy en Viña del Mar de un elemento de la marca Vanquess que se llama Isopod Small hay distintos tamaños hay un Isopod Small Medium la gracia de estos Isopod como pueden ver es que tiene un porte pequeño viene con sistema MOLA lo podemos anclar a una mochila a tu cinturón a donde tú quieras tiene esta anilla de nylon y con un clip lo puedes anclar a tu cinturón o lo puedes anclar a través del sistema típico MOLA y como ven al principio se ve con un pequeño bolsito la gracia de este bolsito es que al abrirlo se expande como pueden observar y tiene como un fin poder llevar carga o llevarse este tipo de elementos en una salida por ejemplo si estoy en un bosque y necesito recolectar yesca lo puedo llevar en mi cinturón abrirlo y introducir yesca en este bolsito de esa forma llevar la yesca cómodamente si quiero recolectar por ejemplo otro tipo de elementos en un bosque si quiero llevar una botella de agua de una forma cómoda yo quiero una mano así que está muy complicado aquí como pueden ver una botella chica cae perfectamente cae una clincantín de un litro sin problema también y botellas más grandes la gracia es que es un sistema muy multiuso hecho de cordura mil con teflón y dupón que lo hacen repelente al agua con las típicas terminaciones de Bankwest ahí vemos la marca le agregas este bolsito que puede ocuparlo tú luego achicas y lo y lo guardas nuevamente queda un bolso muy pequeño que lo puedes meter en tu mochila o nuevamente con el sistema móvil usarlo en tu bolso a un lado en la parte frontal donde tú quieras y voy a darlo de esa forma cuando lo desiste lo ocupas y es muy cómodo como ustedes pueden ver Bankwest Touch Build Gear una marca excelente elegiste small porque creo que es un porte ideal cabe una botella de un litro cabe lo que tú quieras sirve para recolectar cosas sirve para llevar muchas cosas la puedes meter rápidamente en tu mochila por su porte o la puedes colgar o la puedes poner en tu pantalón tiene un sinfín de utilidades impresionantes super multifuncional el principio de esto es que se inventó primero para llevar los cargadores ya ocupados por los soldados cuando están haciendo sus prácticas o cuando están en ejercicio van echando los cargadores que ya ocuparon en este bolsito y ahí comenzó el fin y después ya varió y se puede ocupar para un sinfín de utilidades como había explicado y es muy cómodo y la calidad de Banquess siempre está presente que lo hace resistente para todo tu vida bueno espero que les haya gustado este rapid review de la de la isopod small de la marca Banquess este es en color gris hay también en color negro y en color khaki como pueden ver tiene el sistema mole que lo hace muy compatible con todos los sistemas mochilas militares estácticas pero también lo puedes poner en tu cinturón si tú quieres en tu pantalón o lo puedes llevar dentro de tu mochila y como explique la gracia es que se abre y puedo llevar un sinfín de elementos muy útil y muy fácil y se achica su mínima expresión y queda muy útil para ser ocupado en tu salida outdoor trekking caminata lo que tú quieras es el fin nuevamente son elementos muy útiles estos bolsitos o pouch como llaman americanos muy útiles para un sinfín de utilidades para llevar mucha carga las cosas que tú quieras que tú quieras llevar ordenadas protegidas protegidas del agua protegidas de que no se rayen y puedes meterlo en tu mochila donde tú quieras nuevamente quiero agradecer a la marca Banquest que me facilitó isopod para mostrárselo a ustedes si les gusta este elemento esto no se encuentra en mercado nacional hay que encargarlo hay que traerlo de estados unidos el valor aproximado es de 20 dólares un poquito más creo 25 dólares con el shipping estamos hablando de entre 16.900 pesos chileno y como explique hay dos tamaños small y medium bueno espero que les haya gustado este rápido review del isopod y vamos a hacer una 360 despacito para que puedan apreciar donde estamos con el isopod y que les haya gustado esta nueva opción de carga outdoor para sus trekking salidas aquí también podemos poner un kit médico un kit primer auxilio poner la caja del kit médico o la caja del kit de primer auxilio y llevarla en tu cinturón o a mano o lo que se te ocurra a ti la idea es justamente es un elemento tan versátil que está en tus manos la posibilidad de que se te ocurra que llevar dentro de ellos la gracia es que están bien protegidos y que pueden proteger muy bien tus elementos tu equipo lo que tú quieras llevar en ellos y nos volvemos a ver con un nuevo review de equipos tácticos y outdoor con ustedes Gabriel Carranza desde Viña del Mar hasta luego